Novedades en la Unión Pesca Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa Excelentes copos para pesca con mango extensible Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300 www.launionpesca.com.ar